La domina ahora contra dos, Rico y Sergio Madure. Alcanzó a tirar el centro... ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! López Mondragón quiere que lo trae a la tierra en este momento. Lo que no pudo Tigres en un partido y medio, lo que no pudo Chivas, lo pudo López Mondragón. ¡Ah, bueno! ¡Qué momento para mandarse esta macana! Sobre la hora del primer tiempo, López Mondragón hace un golazo en contra y se levanta la...